Pero si no suena, entonces no se cumple. Solo puede pedir un solo deseo. Y bueno, mis amigos, estamos acá ya en los barquitos. Les cuento de que los encargados te llevan por tan solo 20 bolivianos. Nos estamos dirigiendo a las famosas islas flotantes para ir a almorzar una famosa trucha que es muy consumida acá en Copacabana. ¿Tú consumes esta trucha? ¿Te gusta, querido amigo Rey? La verdad, solo consumí por aquí, por la orilla. Pero va a ser mi primera vez que estoy andando a una isla flotante. ¿Tú, querido amigo Chichico? Igual, la primera vez que ir a una isla flotante. Bueno, vamos a ver si son buenas, como las de allá. Porque esas de allá son buenas igual. Así que bueno, vamos a ir a por unas truchas. Y bueno, no me acuerdo si les mencioné, pero el costo de traslado a las islas flotantes es de tan solo 20 bolivianos por persona. Como que llevan un mínimo de 5 personas. Estamos esperando a 2 personas más. Así que bueno, mis amigos, vamos hacia las islas flotantes. Y miren, mis amigos, ¿pueden ver ahí una ave? Esta ave es muy exótica, ¿eh? La conocen como Choca. Es una ave zambullidora, ¿eh? Para conseguir su elemento, sí. Zambull, hasta lo más profundo de lo que puede. No me acuerdo cuántos metros. Esta ave solo habita en pocos países de Latinoamérica. Y bueno, mis amigos, ya estamos a punto de partir hacia las islas flotantes. Ya nos dieron la debida indumentaria para poder dirigirnos allá. Así que bueno, la truchita nos espera, ¿eh? Mis amigos, ya estamos incursionando el viaje. En lugar de las islas flotantes. Miren qué belleza. Aquí hay más lanchas, ¿eh? El transcurso es de aproximadamente entre 20 minutos, ¿eh? Así que bueno, rumbo a las islas flotantes. Y bueno, mis amigos, otro dato que también que les puedo hablar sobre el lago Titicaca. Es de que dicen que existen sirenas, ¿eh? Bueno, mitos, leyendas, no sabemos si es real, si es fake. Pero bueno, ¿tú crees que hayas sirenas en este lugar, Ure? Yo la verdad pienso que sí. No, no, no soy muy crédulo, pero sí porque también he escuchado que supuestamente ha habido un experimento donde han visto que posiblemente debajo del lago se encuentre la ciudad perdida de Atlántida o Atlantis. Sí, de Atlantis o de Atlántida. Sí, sí, creo que sí, ¿eh? Ariel, ¿cuál es la sirenita? Sí, la verdad sí, es un dato muy, muy interesante. Bueno, según por muchos igual arqueólogos, igual determinaron de que podría ser posiblemente la ciudad perdida. Porque hay como que restos de la ciudad debajo del lago, ¿eh? Así que es súper interesante, ¿eh? ¿Tú chico crees que hayas sirenas? Ahí está detrás de nuestro querido bandera boliviana. ¿Qué? Ah, no sé, no creo, men. Más, pienso que sí he visto, digamos, documentales de los países de las arqueologías de la ciudad perdida, digamos. Lo único, pero de ahí a sirenas, nada, no creo. ¿Qué harías si te toparas con una sirena? Lo primero, tomarle una foto. O sea, un autógrafo le pide. ¿Qué harías, chico, si te topas con una sirena? Ah, no sé, men. Quedo impresionado. ¿Te vas ahí? Me cautiva. Y me lleva al fondo del mar. Digo, del lago, del mar, bueno. Porque dicen que suelen como que tipo cantar y es como que te pierdes en eso y te entras al lago. Es como que, bueno, muchas supersticiones, pero la verdad, muy interesante. Casi 20, 30 minutos, miren, pero ya llegamos, al fin. Acá a la Isla Tartantes, vamos a almorzar de unas deliciosas truchas. Pero si miren que también hay un museo acá, eh, así que vamos a visitar estos lugares. Y, mis amigos, ya llegamos acá a las famosas Islas Tartantes, eh. Miren, se ve muy bello, eh. Acá tiene su propio criadero de trucha. Si quieres, las puedes pescar y luego como que ya te la cocinan, eh, para tu almuercito. Qué belleza, se ve súper cool. ¿Qué te parece, chichico? Súper bueno, men. Vamos a subir al cerrito ahorita. Me da pena. Más que me mataste. Men, agarra con el tío, ¿verdad? Yo lo denomino es la Urey. Y, bueno, mis amigos, nos vamos a pedir unas truchas. Está tan solo. ¿Cuánto está acá, hasta las truchas? Hay de 30, de 35 bolivianos. Está aproximadamente entre 4 a 5 dólares la truchita, eh, para almuerzos. Así que bueno, nos vamos a pedir acá en las islas. Esplotantes. Miren, ahí están las truchas. Hay que ir a ver truchas. Hay que ir a ver truchas. Y, bueno, mis amigos, nos vamos a ir ahora al mirador del Inca y a Playas Blancas, eh. Y, bueno, mis amigos, ya llegamos acá a Playas Blancas, eh. Miren atrás, qué belleza. Les cuento que hay un costo de ingreso. Que este están solo dos bolivianos, eh. Pero, bueno, vamos a hacer un cacho acá. Pasar el tiempo. A modo de que ya estén preparando nuestro almuerzo. La truchita. Ahí va nuestro querido amigo Chichico. Mando saludos a la cámara. Miren qué belleza, eh. Está el agua como que cristalina. Está bella, está bella. ¿Qué te parece, Urey? Bueno. Y, bueno, mis amigos, estamos acá en Playas Blancas, eh. ¿Qué te pareció el lugar, querido amigo Uruí? Muy lindo, no conocía la verdad. Yo tampoco. Y la verdad es que sí es muy bello, eh. ¿Qué te parece a ti, querido Chichico? Bonito, tranquilo, con todo. Exactamente. Está para pasar el rato. Y la verdad es como que si es para relajarte, es como que para asentarse, disfrutar el paisaje. Es súper cool, eh. Le he recomendado venir a Playas Blancas. Miren, aparentemente, una chuta. Y, bueno, mis amigos, ya nos trajeron acá la trichita. Y aquí nos traen más limoncito. Gracias. Gracias. Y por tan solo 30 bolivianos, eh. Casi aproximadamente, como estábamos mencionando, en... 4 o 5 dólares, ¿no? 4 o 5 dólares, ¿no? 4 o 5 dólares. Así que, bueno, vamos a degustar muy característico acá en las islas flotantes en el lago Titicaca. Así que, bueno, vamos a probar. Y, bueno, mis amigos, estamos acá en el Mungador del Munga, eh. ¿Qué les parece? Está súper cool, súper bueno. No hay costo de ingreso. Igualmente, para poder acá pasar el tiempo. Una buena vista, eh, ¿no, güey? Sí, sí, ¿qué les parece? Chévere, chévere. Un poco arriesgado, pero... Es un poco de pena. Pero una belleza, vale la pena. Miren, mis amigos, estamos acá con Iván. Un amigo que nos tomamos por acá y nos está explicando que allá hay un lugar donde puedes pedir deseos, ¿no? Sí. Bueno, esa isla de allá que ven las personas, esa se llama la isla de deseo. Ahí, en esa isla de deseo hay un orificio. ¿En cuál ese orificio llega hasta el lago? ¿Cómo usted pide un deseo? En la orilla del lago usted puede ver varias rocas, más o menos de un tamaño, tamaño más o menos de un tamaño de mango. Más o menos de ese tamaño usted puede escoger, solo puede pedir un solo deseo, ¿ya? Lanzas esa roca, esa roca tiene que llegar hasta el agua, en sí, tiene que sonar. Suena, pum, suena, se cumple ese deseo. Pero si no suena, entonces no se cumple, solo puede pedir un solo deseo. Y ahora aquí también está el mirador del Inca. ¿Qué tal? Una linda vista. Usted puede ver todo ese sector, ¿ya? Más allá, usted puede visitar las playas blancas, que también es arena blanquita, cristalina, agua limpia. Es todo natural. Sí, muy bella es la que acabamos de pasar de ahí, ¿no, chicos? Y allá lo que me decías es que se parecen a las dos tortugas, ¿no? Las dos tortugas usted va a poder ver en la isla de deseo, donde está ese mochón más o menos de ahí. Usted va a poder ver las dos tortugas. Interesante. Gracias, querido Iván, por los datos. Chao. Y bueno, mis amigos, nuestro querido amigo Iván también nos dijo que por ahí encontraron chuitas. Es algo muy interesante. Aquí hay igualmente huecos en la tierra que son como que inocentes para los meteorólogos. Que supuestamente están hecho porque igualmente ahí descienden ovnis, ¿eh? Súper interesante. Vaya datos que nos da nuestro querido amigo Iván que nos vamos acá, que lo acabamos de conocer en Colombia. Y bueno, mis amigos, ya estamos de regreso a Copacabana después de visitar las islas flotantes. ¿Qué te parece ahora ahí? Súper, una buena experiencia, la verdad. ¿Llegó? ¿Buena experiencia igual? Sí, interesante, ¿verdad? A mí igual, ¿eh? Me parece muy interesante. Es solamente fuera de lo común, así que es recomendable para pasar un cacho después de visitar Copacabana, pues, de diez. Y miren, mis amigos, pueden ver los asientos. Los asientos que usaron para este barquito son de bus, ¿no? ¿Urey? Ay, qué innovador, ¿eh? Interesante, interesante. Buena idea. Y bueno, mis amigos, miren, acá al frente está como la isla del sapo, ¿eh? Hay mayormente así virtuales, mesas, un mundo loco, ¿eh? Súpermente interesante, así que bueno, no es la otra ocasión, ya que por ahora no es parte de nuestro recorrido. Y bueno, mis amigos, acá vamos de terminar el recorrido, estamos bajando ya acá de los barquitos, todo oculto, bien, es súper chévere. Ahora vamos a ir a tomar un descanso a nuestro hospedaje, así que bueno, vamos a salir más tarde a seguir aventurándonos por las calles de Copacabana.